Vamos por acá por el barrio de La Boca, capaz este es un video corto, no estoy seguro, pero circunvalando la, no circunvalando, sino que rodeando en la misma dirección que va la avenida Pedro de Mendoza allí se ve el puente transportador, la autopista 01 La Plata-Buenos Aires acá lo pueden ver ustedes, me agarró tos acá hay una feria muy activa hoy, que no estaba otras veces, que hacía más frío capaz para que la vean vamos a pasar vamos a pasar de patitos y la ven bien esta es la feria que se conoce como la feria de Vialidad este es el transportador que no está funcionando suele funcionar, pero ahora no está funcionando, el transportador y nosotros vamos a ver si podemos bajar por acá ya se vamos a bajar por allá este es el puente Nicolás Avellaneda, este naranja este es el transportador, el gris, y lo que va allá es la autopista 01 no quiero ver si se los acerco un poquito más y luego voy a dar la vuelta para poder bajar, yo creo que por acá no puedo bajar este es el Nicolás Avellaneda, el puente bueno, me entró polen o algo de... ay, 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 acá era, acá era, acá era a ver, si podemos hacer esta maniobra recuerda que viene el 152 acá, eh vamos a agarrar entonces la avenida Pedro de Mendoza barrio de la boca, esto es MTB por Buenos Aires miren esto, el nuevo banco italiano miren lo viejo que será esto, había un banco italiano che recordemos que esta es la zona, toda zona de inmigrantes italianos eh que se han asentado acá toda la inmigración italiana que recibe Buenos Aires a principios del siglo XIX entonces hay muchas mutuales, asociaciones, club de barrio italiano, todo italiano ah 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 Gracias.